Hola que tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo nosotros somos Huastequitos Team hoy nos encontramos aquí en el municipio de Molango de Escamilla Amigos nos encontramos aquí en el mirador este mirador está construido de piedra y tiene forma de media luna el mirador sirve para ver el paisaje de aquí del municipio de Molango y toda la sierra que rodea el municipio les voy a mostrar cómo se ve el municipio el municipio está en la puerta de abajo acá más más cerca aquí detrás de mí viene el huastequito Oscar a ver de este lado les voy a mostrar el municipio estamos aquí como les digo estamos en el mirador de aquí se ve el bello el bello municipio de Molango y si también este como como siempre en esta región es muy fría y también empieza a bajar la neblina en la parte de detrás de mí este a ver si se nota lo que es la neblina está bajando la neblina y de ahorita nos nos vamos a trasladar al al centro del municipio para que les mostremos sus calles a ver qué que encontramos de interesante amigos acompáñenos a recorrer sus calles de este bello municipio y nos vemos en la parte de abajo amigos nos encontramos aquí en una calle de Molango como salimos muy temprano de casa y venimos cansados y con hambre y vamos a buscar algo de desayunar amigos ya encontramos donde desayunar podemos pasar acá de este lado encontramos aquí un negocio de de comida ven en quesadillas enchiladas con cecinas huevos al gusto chilaquiles aquí está todo el menú como que tiene para desayunar señor como que tiene para desayunar señor hay quesadillas hay guaraches un café un café que tenga por ahí café si? si tiene café es lo primero por el momento cuatro cafés cinco cinco cafés por favor cinco cafés este todos con leche bueno no es cierto uno uno negro uno negro uno negro cuatro con leche y uno negro son los de cinco cafés son compañeras de nosotros nos tomamos café con leche si es que bueno amigos aquí ya estamos disfrutando de nuestro café con unas buenas conchas con conchas como que si las albita regresan como que si las albita regresan miren no no hay de las albita no solamente esta vamos a probarlas a ver que tal están vamos a repartir a ver amigo cuastequito él es el que no toma leche café con leche está todo negro ¿que cuastequito es? negro ¿uastequito Rafa? no 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 toma su café con leche con leche con leche dale porque es una historia bastante triste no tomar café con leche de este lado tenemos a a la a la a la que nos está preparando lo que son las quesadillas acá acá también está la usted es la señora Rosy si acá está la señora Rosy es la ¿usted es la dueña del local? claro estamos con la señora Rosy que es la dueña de aquí del local que nos está preparando unas ricas quesadillas bueno ahorita está preparando creo que unas enchiladas amigos eh si vienen a Molango pues aquí le recomendamos aquí en el local de de doña Rosy eh que tiene gran variedad de de comidas que les puede preparar al momento mira de este lado tenemos lo que es el menú vamos a echarle el vistazo vamos a echar un vistazo a ver si se a ver si se llega a ver a ver no creo que ahí está todo lo que prepara todo lo que es en el transcurso del día el pan que nos dio es el este es famoso de aquí de si es el Molango y está muy rico y amigos esperando acá bueno acá está otra está una señorita igual disfrutando de su de su desayuno y esperando nuestras quesadillas bueno amigos aquí ya nos dieron nuestras quesadillas cada quien tiene sus quesadillas cada quien tiene sus quesadillas aquí nuestro amigo Rafa pidió dos de que son amigo guastequitos sus quesadillas uno es de flor de calabaza con queso creo sí con queso y el otro es de mollejas igual que queso amigos de este lado tenemos nuestro otro compañero nuestros compañeros Oscar de que pidió Oscar la quesadilla la quesadilla clásica de chica oye se ve rico no se ve bueno a ver nuestro amigo Tacho nuestro guastequito Tacho díganos que es lo que pidió una quesadilla de chicharrón prensado que siempre me ha gustado pedir este 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 tipo de quesadilla y un huarache un mini huarache no compañero si es un huarache es un huarache de mollejas para que se saboreen amigos de youtube seguidores de youtube echenle un vistacito amigos pues nuestro camarógrafo como ven aquí esta su mini quesadilla el nomas se pidió uno esta dieta creo este se pidió uno de cuitlacoche el cuitlacoche pues viene de la mazorca mírenlo ya le echamos salsa de hecho ya le echaron salsa pues pues como ven amigo yo me pedí dos de hecho ya le pedí ya le di una mordida yo me pedí una de tinga y uno igual de cuitlacoche como el comarufrago mira bueno pues voy a disfrutarlo bueno amigos hemos terminado de desayunar aquí en el local de doña rocío ahora nos dirigimos a recorrer un poco las calles de molango y si vienen a visitar alguna vez molango no se olviden de visitar el local de doña rocío que nos atendió muy bien y la comida está muy buena por si por si tenían la duda nos nos gustó mucho entonces este nos despedimos y vamos a dar una una vuelta por por molango gracias gracias provecho ya como que hace frío como que hace un poquito de frío si está haciendo algo de frío no manches ese rato estaba el solecito pero ahorita ya se empezó a nublar sirve como anestesia por el picor que tienes no de hecho disfrutamos de un buen desayuno aquí con la señora este en su local de la señora rocío picoso pero sabroso como un buen mexicano ¿no? nos falta lo que son las salsas aquí no se desayuna ligero eh para que sepan nada nada de café con pan solamente te tienes que desayunar un poco de salsita por lo general saludos a los amigos de youtube ahora nos encontramos con un pequeño accidente y ahora como vamos como le hacemos para pasar pero bueno como le hacemos para pasar pero bueno olvídenlo en la escara de Richter por allá este chavo no quiere vivir espérate aguas No, acá. Ah, no, por allá. Sí, ahí está el carro, güey. Cuidado, no te voy a sacar encima de la cámara. Está un poco resbalado por aquí. ¿Cómo está? La escala de Richter. Ay, güey, esto se mueve. Ay, güey. Bueno, bueno. Ya vimos quién es el culpable, mira. Fueron problemas de causa mayor. Seguimos aquí con el frío. Ah, no manches, sí se siente frío. Cuando llegamos aquí, este, no estaba, estaba fresco. Hasta había un poco de sol, pero ahorita ya bajó la neblina. Amigo, ¿cuál neblina? ¿Puede voltear la cámara para allá, mire? Para allá está la neblina, chécala. Estamos en el centro de Molango. Ahí se ve. Bueno. Esa es la neblina. Ahora vamos aquí a las calles de Molango, que de calles ya no queda mucho. Amigo. Como no puede faltar aquí a cualquier municipio de Hidalgo que visitamos, el reloj. Está bien bonito, bien padre. Un reloj. Nunca puede faltar, ¿eh? Si quieres saber la hora, ve a cualquier municipio de Hidalgo, ahí todos tienen el reloj. Preciosura. No manches, ¿eh? Mira, este es como bastante silencioso, bastante tranquilo. Bueno amigos, estamos aquí frente al atractivo principal de aquí del municipio de Molango, que es el ex convento agustino de Nuestra Señora de Loreto. Si gustan, echarles un vistazo. Este ex convento alberga a la patrona de Molango, que es la Virgen de Loreto. Bueno, fue construido por los agustinos en 1538, a mando de Fray Antonio de Roa. Hay un letrero, dice Fray Antonio de Roa, lo que les estaba diciendo. Fue el que supervisaba la construcción de aquí de los agustinos. Y de ese lado está una campana, aquí tiene una leyenda. Hay un cuadro y una leyenda que dice, esta campana se tocó por primera vez en honor a la Virgen de Loreto, el día 8 de septiembre de 1820. Tiene igual, en la campana tiene grabado el año. Nada más dice año de 1820. Es un lugar muy antiguo, hay mucha gente aquí visitándolos. Así, al llegar aquí, te impresiona. Aquí tenemos la espadaña, tiene sus campanas. Amigos, ¿qué estamos haciendo amigos hoy? Remando hacia la isla. Estamos en el centro del lago de Atezca, aquí del municipio de Molango. Hoy venimos a, a este, a fingir como pescadores, porque no sabemos. De hecho, vamos a dirección a la isla. De hecho, hay una isla aquí en medio de este lago. Y hay una historia. Que el amigo acá, Oscar, se va a aventar esa historia. Bueno amigos, es una historia, más que una leyenda, suena como una historia romántica, porque se supo... Porque se cuenta que la sirena era una joven normal, que estaba perdida de mente enamorada de un muchacho. Lo que se cuenta es que su papá les tenía prohibida la relación. Entonces, en un acto de tristeza, este, de que no podía estar junto con la persona que ella quería estar... Se cuenta que la muchacha se metió al lago y nadó, y nadó hasta la isla que... A la que se supone que vamos, pero es que no vamos. Este, nadó hasta ella, y ya después de que llegó a la isla, no se supo más de ella. Se dice que es una sirena porque cuentan las personas, o los pescadores, o los habitantes de aquí... Que la han escuchado, han escuchado su canto, y que es lo que los atrae, los atrae hacia este lugar. Pero, en realidad, este, venimos a... no venimos a comprobar, verdad, pero... Venimos a contarles y a descubrir esta... esta leyenda que es famosa. La... la pueden... la pueden escuchar. ¿Samarono? Creo que... Creo que hay una patrocita al último, creo que... Se dice que cuando... Bueno, se han ahogado muchas personas también aquí, en este lago. No se sabe aún... No se sabe si sea la sirena, en realidad. No se sabe si sea la sirena, o... ¿Porque no sabe nada? No sé. O... ¿Porque es demasiado profundo este lago? Porque nos platicaban que... Tiene 57 metros... 52... 52 metros de profundidad, entonces... Imagínense qué tan... Qué tan peligroso es. Como un cono, ¿no? Sí, es como un cono, sí. Como un embudo. Como un embudo. Entonces, pues, de peligroso, como cualquier otro lago. Sí, peligroso es. Peligroso. Por eso, aquí nos dieron el equipo de seguridad. Sí, un chalequito. Vemos un chaleco. Por cualquier accidente que tengamos. Y este, y... No sepa nadar. Por lo menos este... El traje de salvavidas, no. O sea, como su nombre lo dice, ¿no? Nos va a salvar. Sí, al último de la... Nos dirigimos hacia el... Cuando una persona muere, se escucha el canto de las sirenas en las noches. Bueno, en las sirenas, en las noches, con sirenas. Ajá. La sirena. La sirena. Es una sola. Tienen ahí bajo. Bueno, amigos. En el costado, de mi amigo Rafa, está la pequeña isla. Que vemos de qué lado. De hecho, vamos a esa dirección. En donde la gente de aquí, tampoco que sabe, nos ha contado que... Que han visto la sirena. Donde dicen que la han realmente visto. En el lado, camarógrafo. No. No se puede. No se puede aún. Porque este... Como vamos en la lancha, se mueve. No vaya a ocurrir una acción. Donde se supone que la han realmente visto, es en esa piedra. Esa piedra a la que... Ahorita vamos a llegar. Y vamos a ver. Esperemos que lleguemos. Esperemos que lleguemos. Que la verdad, nos sabemos remar muy bien. Pero hacemos el intento. Que andamos en medio de la laguna. Hay una roca. Ya vieron la roca. Ya no vio miedo. Dwayne Johnson. No es cierto. Amigos. Y... Hace mucho frío. Así es cierto. De hecho hace mucho frío. Si se dan cuenta, hasta... Hasta... El agua le sale vaporcito. Oye... De hecho... Oye motor. ¿Para cuándo? Ya ahorita. Ya hace para allá. Con razón no llegamos. Ya vamos para allá. Saca las cubetas. Que se está metiendo el agua. No manches. Bueno amigos. Hemos llegado aquí a las... A la famosa roca. Donde se cuenta que se ve a la sirena. Eh... Como podemos ver. Ahí es... Es aquella grande. Bueno. Yo creo que es aquella grande. Donde... Han visto a la sirena. Porque hay tres. Nada más que... Ahí este... Como que no se... El ángulo no nos ayuda. Pero... Eh... Aquí se cuenta que se escuchan... Las personas que... Que pasan por aquí. El canto de esta... De esta sirena. Amigos. Hemos llegado... Al centro de aquí del... Del lago de Atezca. Estamos aquí en la... En la pequeña isla. Vamos a recorrer. A ver que encontramos. Amigos. Nos costó... Mucho llegar hasta aquí. No tanto. Morimos. Casi... No. Es que... No sabemos remar. No sabemos remar. A ver. Estamos aquí. A ver. De... Acá. Le vamos a dar toda la vuelta. Porque... Para que digan que si estamos en el centro de la isla. Estamos... Estamos rodeados de... De... Agua. Vamos para atrás. Aquí está el camarógrafo. Trae igual. Todos traemos... Todos traemos... Este... Salvavidas. Por si nos caíamos de la lancha. Ya. Esto. Esto nos salva. Acá el huastequito Rafael. Ni siquiera se quitó la... No tiene nada que ver. Porque aquí estamos en la isla. Y no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo aquí. ¿Cómo? No hay nada de agua. Hay alrededor. No, no es cierto. Pero cuando veníamos de allá de la... En la lancha. Acá... A ellos... A ellos dos amigos. Que es el... Rafael... Rafa y... Cruz. Les vale sus... Sus vidas. Porque ya se... Allá se le... Se quitaron... Se quitaron sus... Sus... Sus salvavidas. Vamos a ver sus salvavidas. Para que no les... No les mentamos. Dice que nosotros somos mentirosos. No es cierto. Acá dejaron tirados sus... Sus salvavidas. Para que vean. Aquí viene corriendo el otro. Aquí está. Amigos, aquí está. Mira, el salvavidas del... Del... De Cruz. ¿De qué? Cruz. Ponte el salvavidas. Acá está Rafa y yo también. Sí, pero no tiene nada que ver. Yo sigo diciendo. Estamos aquí. No, cómo no. Si tienen... Si tiene algo que ver. Les voy a mostrar acá. Lo que es el lago, amigos. En la parte de atrás. Ya no me acerco mucho para allá. Porque está como de bajadita. Y no me voy a ir. Sigamos. Hay bastantes rocas. Aquí hay una roca. Enorme. A ver. Se los muestro. Una roca. Más rocas. Ah, también, por cierto. También hay árboles de heno. Mira. Estos son los que se usan para Navidad. Para adornar lo que son los arbolitos de Navidad. Aquí hay mucho heno. Heno. Sigamos acá. Un arbolito de... De naranja. Mira un arbolito de naranja. Ahí hay unas naranjas. No sé. Para que vean. Ahí están las naranjas. A ver dónde están las naranjas. A ver si les alcanzo a tomar. A ver. Corta una naranja. Para mostrárselos acá a los amigos de... Que nos siguen. ¡Ah! No me vayas a dar... ¡Ah! Es la forma más primitiva de cortar naranjas. Sí. Con unas piedras. ¿Dónde está la naranja? ¡Ah! Ya acá el amigo, este... Rafael cortó una naranja. Ahí está. Ahí está. Amigos, vamos allá. Sigamos. Aguasiquito. ¡Eh! Acá... Sigamos a ver qué encontramos. Allá... De aquel lado hay unos patitos. ¿De qué están? Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro video. No olviden suscribirse. Darle like. Compartir. Activar la campanita de notificaciones para que le avise cuando subamos un nuevo video. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Amigos, les recomendamos a que si... Si este... Visiten aquí el municipio de Molango. Eh... No olviden visitar aquí el lago de Atezca, que está muy bonito, muy padre. Y si este... Si algún día vienen a... Aquí al municipio, tráiganse algo de... Para... Para protegerse del frío, porque si hace demasiado frío. Y... Eh... También aquí creo que les rentan cabañas. Eh... También les rentan lo que son las lanchas. Y... Creo que sería todo, amigos. Y... Hasta luego.